Te voy a pedir que me acompañes al Plató Grande porque tenemos un final de fiesta para ti. Te han hecho muchos homenajes de toda tu carrera y de lo bien que lo has hecho hasta aquí y de lo mucho que te queda. Y nosotros hemos hecho también un poco algunos de nuestros discos favoritos. Ok. Vale, vámonos a ver. Bueno, pues aquí tenemos algunos de tus discos, porque tienes muchos y muy buenos, algunos de tus discos hechos en globo, ¿vale? Son globos, el de ahí es gordote, o sea, es un globo gordote. Vamos a ir caminando poco a poco, pero te voy a pedir, va a sonar una canción de este disco que es Pisando Fuerte. La primera vez que oigas Pisando Fuerte, pisa fuerte y así empieza todo, ¿vale? Ok. Te dejo. ¿Y seguimos caminando o no? Y seguimos caminando porque van a seguir pasando cosas ya. A ver. Pues vamos allá. Vamos allá. Como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? Vamos allá. Que a lo mejor me lo merezco bueno, pero mi hombro te la vendo cuenta. Y lo que opinen de los ojos, leeme los labios, yo no estoy en cuenta. Yo no tengo nada, pero te miro a los ovillos, yo no tengo nada, pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti. ¡Olé! 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 Pues sí, te iba a decir ahora una palabra, pero tu frase es mejor, te iba a decir algo yo ahora bonito, pero creo que vamos a tomar un vino. Sí. Es una fiesta también muy bonita. ¿Verdad? Así que vamos a tomar un vino. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Alejandro Sanz, por favor. Muchas gracias. Un aplauso.